La música es una de las artes que genera un efecto casi instantáneo en la gente. Puede levantarte el ánimo, puede adentrarte en la nostalgia, hacerte reír, hacerte llorar. Y uno de los artistas que logra conmover, básicamente es eso, es Litchi, lo digo por propia experiencia. No sé vos cómo lo ves. No, eso lo de conmover, no conmover, eso lo dice la gente que me escucha, yo no puedo decir nada. Uno cuando hace música trata de... Es raro porque hay una parte muy personal de hacer la música, que es como, bueno, esto me sirve a mí. Yo lo hago porque me sirve a mí, ¿no es cierto? Y después alguien me escucha porque le sirve al otro. Pero yo no sé qué puedo hacer yo para que le sirva al otro. Es como, uno nunca sabe, capaz esto me re sirve y a nadie le interesa. Es una cosa medio extraña que tiene la música. Que a mí esto me conmueve, me sigue, me emociona, me representa. Lo hago, hago una canción, la saco al mundo y después para la gente, a la gente también le puede servir. Y quizás le sirve por otros motivos. Le llega por otras cosas que yo ni me imaginaba. O logré generar algo en alguien que ni sé cómo lo dice. Es como si no tuviera que ver conmigo. Es más grande que yo y que el oyente. Es como, no sé dónde está. Se dice, una de las frases es que el arte transmite, o la música en sí transmite. ¿Vos cómo lo ves eso? A mí me parece un poco mecánico, digamos. No es que vos transmitís algo al otro, digamos, se da, como vos decías. Sí, y muchas veces, claro, como decía antes, es un accidente a veces lo que pasa. O yo como oyente, tipo, escucho una canción y esa canción representa un momento de mi vida, o ciertas sensaciones, o lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, o las personas que me rodeaban, o el lugar en el que yo estaba viviendo, o nada, mi situación. Pero la persona que hizo esa canción no tiene ni idea de todo eso. Eso lo hice yo conmigo. Eso es lo que está bueno de la música y del arte en general. Uno hace algo que cree que puede ser. Hay una frase de Kandinsky que es que, así como el piano tiene martillitos que golpean las cuerdas para hacerlas vibrar, el arte son martillos que golpean las cuerdas del alma de la gente. Entonces yo digo, bueno, yo no sé qué puedo hacer yo para golpear las cuerdas del alma de la gente. O por qué me vibran a mí las cuerdas de mi alma con el arte del otro. Siento que es algo como, uno cree que sabe, pero en realidad no sabe. O si yo, bueno, hago esta canción y la hago de esta manera porque siento que esto va a transmitir tal cosa, pero no es lo que pasa después. No sé. Es, como te digo, es más grande que los seres humanos, me parece. Sí, digamos, también me imagino que como artista la idea es crear y después, bueno, que cada uno, que le llegue a cada uno de la forma que le llegue, que le transmita, bueno, justamente, o que se dé esa situación, porque, digamos, obviamente no podés componer pensando en qué va a generar eso. Porque no sabés. Sería apropiarse de un poder que uno no tiene. Además, hacer, o hacer arte, o hacer música en mi caso, hay una cosa muy personal en eso. Tipo, yo en mi historia de mi vida identifico la música como algo que me ayudó a comunicarme. Siempre fui una persona muy tímida, muy para adentro, muy sobrepensadora, muy sobre analizadora. Y la música me servía como para decir cosas que no sabía decir con palabras, quizás. Eso lo entendí mucho después. Como a los 13, 14 que agarré la guitarra y empecé a escribir canciones, dije, tipo, yo no me animaba a hablar en público, pero a cantar me reanimaba. Porque era como, yo tenía un escudo, que era mi guitarra y mi música. Mi papá me fue a ver mi primer show y nunca me había escuchado cantar. Ni hablar mucho frente a mucha gente, nada. Y adentro del escenario yo estaba como... Y ahí se enteró que yo cantaba. Pero porque yo necesitaba cantar para un fin muy puntual, que era como comunicar ciertas cosas que no podía comunicar de otra manera. Entonces, está eso. Como los músicos siempre dicen, uy, yo hice esta canción para sacarme esto que tenía de adentro. Y entonces, ¿qué tiene que ver con que la gente la escuche? Era algo para vos. Pero hay un efecto. Creo que tiene que ver con sentirse representado. Porque la persona que la escucha entiende, o cree que entiende, quizás, qué le pasaba al artista cuando hizo eso. Y dice, uh, a mí también me pasa. O me pasa parecido. Y también es una especie de personaje que uno arma. Como decías, bueno, me subo al escenario, tengo la guitarra. Digamos, armás un personaje. Digo, en general, por ahí el artista, no sé cómo te pasa a vos, pero se arma un personaje para poder decir eso. Me acuerdo que también lo decía Mateo Sujatovich, que él se puso ese nombre conociendo Rusia y no usa su propio nombre. Es justamente por eso, porque le permite crear una especie de personaje. Es que creo que incluso si usas tu nombre, la gente tiene que saber y el artista tiene que tener claro que no, nunca sos la misma persona. Así como no sos la misma persona cuando se prende una cámara, no sos la misma persona si sabés que todos están mirándote o esperando cierto algo de vos, como la gente espera, los artistas esperan ciertas cosas. Entonces sí creo que un poco es armar un personaje, un poco también es elegir qué cosas de vos vas a traer a tu arte y qué cosas no. Tipo, qué cosas sirven para, o qué cosas tienen que ver con la música. Porque quizás hay muchas cosas de mí que la gente no conoce, pero no vienen al caso, digamos. Lo que viene al caso es las partes de mí que tienen que ver con lo que yo hago y lo que yo quiero comunicar. Entonces es como elegir ciertas cosas. Elegir ciertas cosas y también aprovechar que el contexto del escenario y del espectáculo y del arte te permite exagerar algunas o revender para arriba algunas cosas o inventar algunas cosas como medio mentir, pero mentir bien, no mentir como una traición, sino mentir como algo que pueda ayudar todo a que ese contenido, esa cosa que estás generando, ese todo, se nutra un poco más. Sí, y tampoco creo que no tiene que ser todo autorreferencial. Uno crea mundos, crea cosas. Bueno, Charly García dijo una vez que el músico que solo escribe sobre lo que le pasa más que un músico es un periodista. Y es como, bueno, entiendo eso. Si solamente sobre lo que realmente solo te pasa a vos, es como si sos una persona que está escribiendo una biografía. Que igual, justo a mí, en mi caso me repasa que yo, todo sale de las cosas que vivo, pero nuevamente, sale de las cosas que vivo, pero se transforma en algo un poco exagerado, un poco, hay una distorsión ahí. Claro, podés usar como inspiración algo y después de ahí sale para cualquier lado. Total, el arte está hecho de, no hay un artista que no haga arte sin basarse en el arte que consumió antes. Entonces, todo es una continuación de lo que él vio o sintió o escuchó de otro artista y así, es como una cadena. Entonces, obviamente, agarrás cosas, bueno, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Inconscientemente, ¿no? Como, bueno, esto me sirve, esto me representa. Como decíamos, esto me representa, siento que esta persona hizo algo que yo también lo siento, bueno, me lo llevo para allá. Y así se generan los movimientos culturales, los géneros. Sí, bueno, y me das pie porque vos tenés un estilo que, digamos, también trae mucho del rock nacional, de los artistas más clásicos, vos recién nombrabas a Charlie, bueno, has hecho el cover de Fito. Pero, bueno, traés esos artistas, digamos, y tenés mucho de esa data del rock más tradicional, si se quiere, también, y ayornado, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que la música que siempre más me llegó, más me gustó, el rock clásico de los 70 y qué sé yo. Bueno, no hace falta que sea viejo, pero el rock es hecho de esa manera. E inconscientemente, inevitablemente, va a ser parte de lo que yo haga cuando yo hago algo, ¿no es cierto? Y también, estoy vivo ahora, en 2024, y escucho lo que pasa, y sé lo que pasa. Uno va a hacer una canción y sabe en qué contexto saca esa canción. Tipo, yo saco una canción y sé qué canciones están al lado, sonando, en Spotify, por ejemplo. Entonces uno, cuando tiene esa idea, a veces inconsciente, o a veces le traes a la conciencia de que, nada, tu canción aparece en un cierto paisaje. Entonces no es que no puedas hacer lo que querés, pero sí va a sonar distinto tu canción, según qué canciones tenga al lado. Entonces está bueno pensarlo, tenerlo en cuenta. Sí, además, leí en una entrevista tuya que vos decías que hacías música rosarina hace unos años, ¿no? Sí. O sea, todo cambiando. Cuando yo saqué mis primeras canciones, así como Litchi, la hice acá en Rosario, en un estudio de Rosario, con amigos de Rosario, músicos de Rosario, y que me preguntaban, ¿vos sos de Rafael, sos de Rosario? Este disco que saqué es un disco rosarino. Tipo, sucedió acá, en estas calles, en la casa de mi amigo, ¿me entendés? Después, ahora el disco que estoy haciendo ahora quizás es un disco porteño, no sé, horrible, no me gustó decir porteño. Yo creo que todo lo que hago también es inevitablemente rafaelino, todo lo que haga, absolutamente todo. Entonces, nada, todo lo que haces. Aparte, me parece como que, aunque uno quisiera, no podría hacer otra cosa porque aparte sonaría mal, digamos. No, claro. Como por ahí muchos ahora tratan de sonar más centroamericano y a veces se nota que está forzado. Bueno, eso que decíamos antes de exagerar o de fingir o de mentir del artista, cuando miente mucho y se aleja mucho de sí mismo, creo que se nota. Creo que no está bueno. Podés agregarle cosas a tu personalidad o a tu personaje del escenario, pero ya cuando te vas muy lejos y estás manejando cosas que no son tuyas, creo que ahí se nota. Ahí es cuando no se puede generar algo ocupado. Y decíamos, bueno, que el efecto de tu música en mucha gente, pero también por el lado de la comunicación a través de las distintas plataformas, en Twitter, en Twitch. O sea, como que cubrís varios frentes para, bueno, para, como decías, comunicar. Comunicar, nombraste varias veces la palabra comunicar y, bueno, es eso, ¿no? Son distintas formas de comunicar. Si Minujín dice arte, 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 a vos te caería bien comunicar, comunicar, comunicar. Bueno, puede ser, sí. O sea, casi accidentalmente pasó eso. A mí me gustaba el periodismo, yo escribía, siempre me gustó escribir. Trabajé en algunos medios, acá en Rosario incluso. Y de repente llegó YouTube, llegaron las historias de Instagram, llegó a hablarle al celular, que eso en un momento no existía y en un momento lo empezamos a hacer. Y dije, ok, está bueno, me gusta, porque es como que yo le hablo a mucha gente, pero a la vez estoy solo en mi casa y controlo lo que voy a decir, lo pienso, lo digo, lo mido y después lo digo. Que fue mi forma de existir en este planeta siempre, analizar todo, sobrepensar todo. Un poco mi karma, una cosa que me gustaría cambiar de mí, digamos. Pero fue como una base de mi personalidad. Entonces empezó a aparecer eso, apareció YouTube, casi sin, no, bastante sin planearlo. Llegó mucha gente al canal de YouTube. Yo dije, bueno, acá hay algo. Y yo de chiquito era músico y lo miro en la música, pero hubo como ahí un camino alternativo de, ok, una forma de comunicar distinta. Y lo que me permitía eso era más que nada hacerme preguntas en voz alta, que es lo que yo siempre digo que hago más en todos mis canales. Yo no bajo data, no bajo líneas. Tipo, yo tenía, mi vida pasó por ciertas cuestiones, me choqué con ciertos obstáculos, pasé por ciertas experiencias, que me gustaba decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama? Eso de ponerle nombre a las cosas, o de entender quién más pasó por esto mismo. Entonces, YouTube era un poco eso, como hablar en voz alta de esas cosas y decir, bueno, ¿y quién más? Tipo, ¿y qué piensan de esto? ¿Me entendés? Era como hacer preguntas. Entonces, algo de comunicar, pero a la vez es comunicar para abrir un debate. O sea, no es como para establecer algo, algo de lo que yo estoy tan seguro, digamos. Y la música lo que tiene, en oposición a eso, es que la música es todo más abstracto. No hay una bajada ni tan directa. Me puedo hacer preguntas, puedo decir cosas, puedo expresar lo que siento, pero todo está más en el aire y la gente lo agarra y lo hace suyo, como decíamos antes, y entiende lo que quiere. Entonces, siento que son como dos formas de comunicar súper distintas. Claro, ahí podés decir lo que vos querés decir directamente. Simplemente abriendo preguntas, porque me parece que esa es la idea, y visibilizando distintos temas que le sirven a muchísima gente que por ahí no sabe lo que le pasa o, bueno, o se siente juzgada. Total, lo de visibilizar fue el momento en que entendí por qué estaba bueno lo que hacía en YouTube, porque yo contaba cosas de mi vida que para mí eran mi vida y que para mí, de hecho, eran bastante aburridas las cosas que me habían pasado. Yo no tenía experiencias muy clave como para compartir y cuando empecé a compartirlas era como, contanos más, tipo, no puede ser. Yo vivo en un país, en otra parte del mundo y me pasó lo mismo y me resiento identificado y necesitaba que alguien lo dijera y qué sé yo. Yo estaba como, yo era, no sé, adolescente en Rafaela, no había nada para hacer, tipo, no. Para mí mi vida no era un ejemplo de nada ni una referencia de nada, pero a mucha gente le sirvió saber que eso había existido, alguien había pasado por eso. Hablamos de la cuestión del descubrimiento de la sexualidad y de las distintas formas de vivirla, porque por ahí en las grandes ciudades a lo mejor uno dice, bueno, ya está, gracias a Dios naturalizado, pero en los pueblos o en el interior es difícil. Sí, total, total. Y hace, no sé, la era pre-Facebook, por ejemplo, también era más difícil. Estamos todos menos conectados, había menos noción de quién estaba allá afuera, digamos. Eso me parecía también como una cosa de peso, tipo, yo no entendía bien qué pasaba, pero porque a nadie más le pasaba. Entonces dije, ¿esto es algo o qué es esto? Entonces el canal de YouTube fue como la coronación de ese proceso de preguntarme cosas solo y empezar a preguntármela con otra gente que pasaba por lo mismo. Claro, y se forma una comunidad muy interesante con gente que maneja los mismos códigos. Eso me parece que es un valor importantísimo, sentirse parte de algo. La gente me parece que también hoy por hoy no necesita más que nunca. Total, y a veces son cosas muy simples, tipo un aspecto muy pequeño de cómo vivís la vida o de cómo existís en este planeta, pero al no ver a nadie más que lo hace de esa manera, sentís o que tenés que corregirlo, o que está mal, o lo ocultás, y después aparece alguien, ah, era eso, listo. Y no es nada. Ese peso en realidad te lo pone esa soledad o la mirada del otro, pero en realidad no es nada. Es eso y listo. Sí, sí, sí. Y bueno, estás con, como hablábamos, fuera del aire, con diferentes proyectos. Sacaste el libro, estás con el podcast con tu papá, que también está bárbaro, porque, digamos, es hablar de temas que por ahí no se hablan tanto, como el tema de la salud mental, y que también mucha gente necesita saber distintas cuestiones o, bueno, descubrir qué le va pasando. Bueno, disco, daño agitado. El año pasado saqué el libro, yo quería sacar el disco del libro el mismo año, estaba demente, después dije, no, para, no hace falta hacer todo el mismo tiempo. Además no se podía, humanamente no se podía. Y, bueno, empecé a sacar el libro y fue como, lo sentí como un, como si fuese que todo lo que hice antes fue escribir la tesis y la publiqué. Y, bueno, el libro fue como publicar todo lo que, todas esas preguntas, a dónde me habían llegado esas preguntas y esa historia mía de comunicar lo que me pasaba y bla, y de preguntarme a mí mismo y entender y ponerle nombre, y sacarle el nombre, y cambiarle el nombre. El libro para mí fue eso. Y, bueno, este año estoy con el disco que siento que es el primer paso de lo que sigue, que es como, bueno, ya está, ahora ya entendí, o, entre comillas, entendí, nunca entendés todo del todo, pero como decir, me dejo hacer preguntas y ahora me relajo con las preguntas. Digamos, ahora, no sé, vivo la vida, recorro el mundo con sonidos y lo que sea. Estoy, nada, estoy trabajando en eso ya desde el año pasado y, nada, estoy como muy, me siento embarazado. Como que lo estoy haciendo de a poquito y, bueno, ya en invierno va a salir y va, lo voy a tener afuera, sí. Sí, 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 sí. Igual no sabemos cuándo va a salir esto, calculamos que, porque los que están escuchando lo están escuchando en el futuro, digamos, así que, pero, bueno, pronto va a salir todo y gira también. Y sí, yo tengo algo que puedo girar, yo toco canciones con mi guitarra, inicialmente, esencialmente. También hay una banda, hay más músicos, pero yo, mis canciones muchas veces son yo y la guitarra. Entonces puedo irme de gira en ese mismo formato o con algún músico, no con una banda muy grande, puedo ir a todos lados, súper portátil, digamos, de llevar. Entonces puedo estar de gira todo el tiempo y puedo ir a tocar a lugares, ir a tocar lugares muy lejos o tipo al norte o a ciudades chiquitas incluso que digo, bueno, y acá, no sé, ¿quién me viene a ver acá? Pero si había alguien, yo iba y total, era solamente ir yo con mi guitarra, enchufar la guitarra y cantar y se genera algo súper lindo además que una cosa medio íntima, es como hacer música sin tanto ruido y que estamos ahí y nos miramos a los ojos y cantamos. que cada vez como que hay menos pero está bueno rescatar eso. Ni hablar, ni hablar, la canción, la canción, el ser este costado cantautor que tengo. Entonces sí, de gira siento que estoy siempre. Algún mes no toco en ningún lado, ponerle, pero después aparecen más fechas y bla. Y obviamente cuando esté el disco, ahí habrá que salir a tocarlo donde sea. Sí, sí, sí. Bueno, como decíamos, muchos proyectos, canciones, bueno, ¿qué significó para vos todos estos años? Que fueron un poco explosivos, digamos, como que se fue dando la masividad, si se quiere, o el mayor conocimiento en pocos años, ¿cómo lo vivís vos? Y también, ¿qué te has generado vos? Porque vos me decías, bueno, significa poder comunicar, poder decir lo que quiero, poder también plantear dudas, poder visibilizar temas. Hay algo que es como cuando vas al psicólogo y le decís algo que te pasa y cuando le decís en voz alta y se lo decís al otro, ahí te sirve un montón solamente haberlo dicho. Bueno, algo de eso. Sí, sí, verbalizar. Total. Bueno, algo me parece que es esa historia de tener mis canciones y comunicar a través de ellas y tener mi canal de YouTube y hablar y todo lo que hice, el libro. Era como, bueno, tengo todas estas cosas que me pasan, todo este barullo y lo digo en voz alta y ahí lo ordeno o lo entiendo mejor o me llega una devolución de la gente y me ayuda a entender algo a mí y bla. Y fue como un paso a paso de eso, de entender un montón de cosas. Entonces, para mí, primero que es una cosa de eso, no de vengo a traerles una información y hago un canal de YouTube y hablo a la cámara y ellos escuchan, sino que una cosa de abrir la mesa para que discutamos ciertas cosas y eso también, que la música, los videos, para mí era todo, todo es lichi hablando o todo es lichi haciendo preguntas, pero no es como, no está tan separado una cosa a la otra. es todo yo... Sí, es libertad, digamos, olvidarse por ahí de los formatos, de los esquemas, de decir, bueno, si soy músico tengo que hacer esto, si soy youtuber tengo que hacer esto, no, digamos, uno puede hacer lo que sienta. Sí, total, total, hay algo de eso, de simplemente, es como, es un mensaje o mensajes o preguntas o debates o reflexiones y sale por todos lados, pero es lo mismo, siento. Lichi, gracias por el tiempo, nos encontramos en el próximo episodio de El Efecto. Muchas gracias.